Y ahora, como todos los miércoles, con nosotros el doctor Pablo Lódolo. ¿Cómo anda doctor? Bien, muy bien. Tengo una... parezco a su secretario, ya. Vengo con varios turnos atrás. ¿Ah, sí? Tengo 35 preguntas para ustedes, de la semana pasada. Bueno. Empecemos por la... Te la traigo a Carolina. Hace magia, Carolina. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Cualquier cosa pregunten por Carolina en el consultorio. Quiero saber qué efectividad tiene el tratamiento de crosslinking que se hace en Santa Fe para personas que padecen queratocono. ¿Qué es crosslinking? Primero, ¿qué es el queratocono? El queratocono es una alteración en la formación del tejido, de la capa transparente que cubre, que está por delante la parte del color del ojo, que es la córnea. Y por un defecto en su formación del tejido, que es el colágeno, es un tejido que se va deformando. La córnea es como una cúpula, es un octavo de esfera, y se le denomina queratocono porque al deformarse genera la forma de un cono. Eso le genera un astigmatismo que son de los pocos casos donde el astigmatismo es progresivo. Siempre decimos que la hipermetropía es más que todo desde la primera infancia que se desarrolla, cuando el ojo es un poco más corto. La miopía, que es cuando el ojo es un poco más largo, se desarrolla generalmente desde la segunda infancia y pubertad hasta los 20 años, por eso que siempre decimos que los pacientes que pueden operarse con láser, se los puede hacer después de los 20 años, que es generalmente donde se detiene. Y el astigmatismo generalmente es desde nacimiento. La córnea es más curva desde nacimiento si la córnea tiene una composición de tejido normal, pero más curvo. En este caso, en la preadolescencia, comienzan estas personas, estos pacientes, a ver no poco, sino a ver sin definición. Entonces, se genera un adelgazamiento y un incurvamiento progresivo de la córnea. Estos pacientes, desde ya que hay muchos pacientes que tienen lo que llaman queratocono frustro, es decir, queratocono donde uno ve por una imagen que sacamos mediante un estudio que es la topografía computarizada, es un estudio de la curvatura de la córnea, donde vemos que la curvatura mayor de la córnea no está en el centro, sino está en la parte inferior generalmente. Y muchas veces eso no es progresivo, pero ese paciente no se puede operar. En aquellos casos donde la córnea sí se va deformando progresivamente, que son los casos que son progresivos, hay un tratamiento que no solo se hace en Santa Fe, sino que se hace también en Paraná, en nuestro centro lo hacemos, que es el crosslinking, que mediante la aplicación de una sustancia que se llama riboflavina y la estimulación de esa sustancia con rayo ultravioleta, hace que esas fibras de colágeno se compacten y sean más fuertes. Y de esa manera evitamos o disminuimos o retrasamos el progreso de una persona que tiene queratocono. Esto sirve para aquellos casos donde el queratocono es evidentemente evolutivo y que todavía no produce una cicatriz o un adelgazamiento extremo, sino el tratamiento final de un caso donde no podemos detenerlo es el trasplante de córnea. Doctor, dice Analia, tengo en el ojo algo blanco como una tela, desde el lagrimal hacia el centro y va creciendo. ¿Qué debo hacer? A veces siento molestia. Bueno, ese a veces siento molestia es el inicio de esto, es decir, esa telita que esa persona denomina o llama es lo que nosotros llamamos un terigion, eso es, la parte blanca del ojo está recubierta por una mucosa transparente, que es la conjuntiva, que en personas que están expuestas a factores irritativos crónicos como puede ser el viento, la tierra, el sol, el calor, por eso es muy común a aquellas personas que están o viven en el campo, trabajan en el campo, profesores de educación física, o a aquellas personas que no tienen una buena calidad de lágrima, y digo que ahí empieza con el tema de las molestias porque el párpado a no resbalar bien, por una alteración de la lubricación, no resbalar bien sobre la superficie del ojo, produce ese estímulo, es como si lo va haciendo, no es una callosidad, sino va produciendo un estímulo y eso produce un crecimiento de esa conjuntiva sobre la córnea, eso produce no solo que haya una irregularidad en la superficie y que cada vez que el paciente moleste ante esa irregularidad la raspe, lo estimule y le produzca la sensación de cuerpo extraño, sino que a su vez el crecimiento del terigion sobre la córnea la va deformando y le genera terigion. Entonces la solución en casos donde son incipientes es un antiinflamatorio, en el caso de cuando esté inflamado, mucha lágrima artificial para mejorar con una lágrima artificial la falta o la mala calidad de la lágrima propia del paciente, y cuando ya está o es muy molesto, se irrita mucho o ya empieza a deformar la córnea y generarle astigmatismo, la cirugía. Este la dice, veo nubosidad y en ocasiones manchitas negras, en especial cuando me da el sol, ¿qué puede ser? Y eso son lo que siempre explicamos, lo que denominamos nosotros flóculos vitreos, el ojo está relleno de una gelatina que es bien compacta, bien homogénea, bien transparente y que en algunas personas, ya sea por traumatismos, en aquellas personas que tienen miopía o en aquellas personas mayores de 50 años, esa gelatina va perdiendo por un cambio en la propiedad física, se va haciendo de ser gelatinosa, se va haciendo una liquefacción, se va haciendo líquido, entonces se va compactando y genera esos grumitos. Como eso está suelto dentro del ojo, la sombra que le genera al darle la luz sobre la retina, uno ve esas manchitas, esas mosquitas. Lo que siempre decimos es que si eso aparece de un día para otro, o si se acompañan de sensaciones luminosas, es decir, como si fuesen guirnaldas luminosas o flashes o luces, generalmente son periféricos, tiene que consultar en el instante con su médico oftalmólogo y que le hagan un fondo de ojos, porque pueden ser uno de los signos o de los síntomas de un tironiamiento de esa gelatina sobre la retina y en este caso que se esté produciendo un desgarro en la retina que predisponga un desprendimiento de la retina. Entonces, es fundamental hacerse un fondo de ojos. Fati dice, ¿por qué al tener alergia lo que más me afecta son los ojos? Se me hincha, me pican y me lastima la zona lagrimal. Es muy molesto porque además de todo eso me salen lágrimas en abundancia. Desde ya, y es increíble como pacientes que inclusive no tienen antecedentes o historia de alergias, con estos cambios de clima que estamos teniendo, comienzan con reacciones alérgicas. Hoy acabamos con un paciente, le mando saludos al señor por Bersich, me acuerdo que hoy le decimos, hace un mes que estoy con conjuntivitis y no se ve pasar. ¿Y por qué generalmente en las personas alérgicas muchas personas tienen la reacción o el órgano del choque son los ojos? Porque los ojos son uno de los órganos que están más expuestos. La piel, la vía respiratoria a través del aire que inhalamos y con eso los alérgenos y los ojos. Entonces, aquellas personas que son reactivas a las cosas extrañas, tenemos que hacerles saber que primero, las soluciones son tratamientos que no curan porque la alergia no se cura, salvo algunos casos donde encontremos algo muy específico, pero generalmente las personas son alérgicos estacionales o al medio ambiente, entonces es muy difícil, salvo que se ponga dentro de una burbuja, vas a ir exponiéndose a esos alérgenos. Entonces, la manera de tratar esto es que tenga la menor molestia posible en el momento donde estén en esas reacciones alérgicas. Manejar con mucho cuidado el mejor antialérgico, el más efectivo y peligroso son los corticoides. Entonces, manejar con mucho cuidado el tema de los corticoides, pueden ser dados desde ya que son muy efectivos durante un tiempo muy, muy corto y después seguir con antialérgicos que sean no esteroides. Me quedaron 30 horas, tenía 35, tengo 30 horas. Casi no respiré hace 3 minutos, dame un respiro y seguimos. Bueno, igualmente, la semana que viene recuperamos más, las que llegaron hoy inclusive. Bárbaro, listo. Gracias doctor, nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos desde ya que sí. Gracias. 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 Gracias.